¡Suscríbete al canal! Llevo tres días esperándoles. Llevo tres días esperándoles. Llevo tres días esperándoles. Usted conoce a Benigno mejor que nadie. ¿Cree que es el autor de los crímenes recientes? ¿Se va a conformar con cerrar el caso? ¿O por el contrario no piensa parar hasta dar con la verdad?